Katana. La espada japonesa es sin duda el arma más emblemática de la historia de la guerra. La katana del samurái es también una obra maestra de la suiderurgia. Las primeras espadas largas usadas en Japón, basadas en modelos chinos, eran de doble filo. Se dice que la espada curva apareció después de los intentos de invasiones mongolas en el siglo XIII, cuando, en el fragor del combate, las espadas japonesas se quedaban atascadas en las armaduras reforzadas con cuero de los mongoles, y a veces se rompían cuando los guerreros japoneses trataban de recuperarlas. Los herreros adoptaron entonces un nuevo método de forja que permitió obtener una hoja más flexible y afilada gracias a un acero especial, el tamahagane, y al proceso de forja, templando la hoja con un recubrimiento de arcilla que daba lugar a distintas líneas, jamón. Para terminar, un especialista pulía el jamón. La introducción de incisos en la superficie de la espada, he, la hizo más ligera y resistente. No se trataba, como se dice en ocasiones, de favorecer que la sangre fluyera mejor. Esta forma y este método de forja han permanecido inalterados durante siglos, a pesar de que la longitud de las hojas ha variado, entre 60 y 73 centímetros. Sin embargo, en tiempos de paz, elementos como la guarda, suba, la empuñadura, tsuka, y la vaina, saya, se han adornado con motivos decorativos. La katana solía ir acompañada de un wakizashi, espada corta, o un tanto, daga, dos armas características del samurái. Aunque la katana está consagrada como el símbolo del alma del samurái, y se afirma que para el guerrero poseía un gran valor, no era el arma principal en el campo de batalla. En realidad, los samuráis eran arqueros a caballo, que empleaban la lanza naginata en primer lugar, y después desenvainaban la espada para el combate cuerpo a cuerpo. En 1876, el edicto Haitorei prohibió a los samuráis portar espadas. Fue una de las señales más claras de que la era de los guerreros había llegado definitivamente a su fin.